¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Una receta más que tenemos el gusto de compartir. Hoy vamos a hacer unas plumas en salsa de carne. Ustedes saben que las plumas es esta, este corte de pasta corta, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar cualquier otro corte, ¿verdad? A mí es que me gusta variarles. A veces es muy rico todas las pastas cortas que tienen hoyito porque la salsa penetra en el hoyito, entonces quedan con más sabor. ¿Verdad? Digamos, eso no pasa con los caracolitos o con otras pastas cortas. Los caracolitos son muy buenos para las ensaladas. Cada uno tiene el porqué. Bueno, aquí tengo 500 gramos. Tengo agua hirviendo. A la cual le voy a poner sal. Ponemos la sal. Recuerden que siempre se pone cuando el agua ya está hirviendo, ¿verdad? Ponemos la pasta. 500 gramos, como les dije. Y ya tenemos este primer paso, listo, tan solo que estén al diente. Ahora comencemos. Es una salsa de carne rapidísima. Ustedes saben que la cocina de hoy es ágil, ¿verdad? Le queremos comer sabroso, nutritivo, balanceado, con pocos ingredientes. Entonces las recetas las hemos ido agilizando, siempre manteniendo los buenos sabores. Lo primero que voy a hacer, casi que todo el licuado, todavía es más fácil porque no tenemos que picar. Primero tengo la carne acá, que es un kilo, que es bastante, pero quizá hasta les alcance para guardar un poquito de salsa y luego congelarla o depende si les gusta bien humedita la pasta. Voy a poner en esta olla dos cucharadas de aceite, aceite de oliva puede ser. Lo calentamos. Y aquí tengo el kilo de carne que les dije. Voy a poner directamente en el aceite y vamos a soltarla hasta que esté tostadita y bien boronosa, ¿verdad? El primer paso. Luego que esta carne esté así, licuamos estos ingredientes que están viendo por acá y se regresa. Vamos a ir paso a paso. Si quieren vamos, mientras tanto, a nuestra pizca de motivación. Una persona es enorme cuando habla de frente y vive de acuerdo con lo que dice, cuando trata con cariño y respeto, cuando mira a los ojos y sonríe con franqueza. Bueno, ahora sí, vean cómo esta carne está bien sueltita, no tiene grumos y está dorada. Tan solo la hicimos con aceite, ¿verdad? Ahora vean qué rico. Y la sencillez de la receta también. Bien, aquí tengo cuatro tomates, ojalá que estén bien maduros, que siempre son más ricos para salsa, ¿verdad? Con todo y cáscara. Están cortados en trozos los cuatro tomates grandes. Los ponemos en la licuadora. Tengo también una cebolla grande, o si no, dos pequeñas, cortadas también en trozos. Todo esto lo vamos a licuar. Lo voy a hacer por partes, porque los cuatro tomates no me va a dar la capacidad de la licuadora. Voy a ponerle dos cucharadas de ajo, o pueden ser unos cuatro dientes de ajo. Yo es que como lo tengo picado, de una vez lo pongo así. Si no, los dientes de ajo de por sí van licuados, así que los voy a poner enteros, ¿verdad? Tengo acá cuatro tazas de caldo de res. Lógicamente no voy a poner todas de una vez, sino que vamos añadiendo. Vamos. Aquí voy a ir agregando el resto del tomate. Esto vamos a meterlo sobre la carne. El aroma que se siente. Vamos a licuar el resto. Sería el resto del tomate. Caldo de res. Yo aquí hice cuatro tazas de agua con dos sobres de sabrosador o consumo de res. Y tengo un sobre, por acá, de pasta. La pasta le da mucho sabor y es necesaria en esta receta. De pasta de tomate, de 227 gramos. Es la grandecita, ¿verdad? Entonces también la voy a poner acá. Ahora, volvemos a licuar. Vamos a mover un poquito la carne. En qué manera tan diferente a prepararlo, ¿verdad? Por eso es importante que la carne esté bien sueltita antes de agregar lo licuado. Lógicamente, luego vamos a ver que te queda la sal y la pimienta, pero eso lo vamos viendo después. Vean, ya esta con la pasta tiene otro color. Vean qué hollón de salsa nos quedó. Perfecto. Ahora, recuerden que aquí me quedaba un poquito más el caldo de res, que eran cuatro tazas en total. De todas maneras, ahorita revisamos la receta, ¿verdad? Vamos a revolver. Tapamos la olla y dejamos hervir a calor bajo hasta que la carne suavice. Vean que quedó bien caldudita porque así es como lo necesitamos. Lo necesitamos con mucho caldo para que la pasta quede bien húmeda. Pero todavía la pasta no está, ni tampoco la salsa. Voy a tapar y ya casi seguimos. ¿Está bien? Vamos a una pausa con aeromovil. Vamos a una pausa con Euromovil, calidad, diseño y distinción. ¡Gracias! 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 hierba junto, como les decía, para que se concentren esos sabores en las plumas. Esto lo dejamos servir un poquito, no mucho porque ya todo está cocinado. Entonces después, como les decía, vamos a tener listo para que en el momento de servir tenemos tomate fresco picado, tenemos queso blanco picado en cuadritos, pero cuadritos grandes y tenemos también albahaca. Todo esto lo tenemos mezclado y tazoncito. Entonces cada persona a su plato caliente le pone eso encima. Entonces es una combinación de la salsa de tomate cocinado con el tomate fresco más el queso que no les puedo contar. Van a ver qué rico. Lo único que fácil es cocinar diferente y sencillo. Lo voy a hacer más fácil. Así, ¿verdad? Ok. Como les decía, voy a dejar hervir a calor bajo, tan solo unos 5 minutos porque no quiero que se sequen más, así están perfectos. Y venimos a hacer la otra parte. Aquí ya tengo listo lo que les dije que se sirve encima, que es el tomate fresco picadito, queso blanco y albahaca. Venimos con esa preparación después de la pausa. Porque el sabor tradicional es el mejor. Sorprendiendo familia con una receta al estilo los patitos, el ingrediente secreto, como los empanizadores, el consome de pollo y el achote. Tu familia quiere probarlos una y otra vez. Los patitos. Tradición de sabor. Especies de Escazú. Les presenta las sales y pimientas con quebrador. Las especies de Escazú están caracterizadas por sabores innovadores que dan un valor agregado a sus platillos. Las sales y pimientas con quebrador son mezclas de especies alteras que guardan su esencia al conservarse de esta manera, obteniendo así sabores más reales. Nos ofrecen diferentes clases, como el mix de pimientas, pimienta blanca entera, pimienta negra entera, pimienta rosa entera, pimienta verde entera, sal con ajo, sal con cebolla y sal gruesa. Recuerden, buscar siempre especies de Escazú. Quiero recomendarles para todas las recetas que utilicen amaretto, menta, el triple sec, que es el licor de naranja, el curacao, en fin, todas estas sabrosas recetas que preparamos, que yo siempre utilizo las cremas lisano. Bueno, pueden conseguirlas llamando 2441-4545, ellos les indicarán el distribuidor más cercano, o bien pueden llamarnos también a la oficina que con mucho gusto les ayudamos. Cremas lisano. Una emergencia sobreviene sin aviso y pone su vida o la de un ser querido en peligro. No espere a que ocurra la emergencia para pensar en su protección. Sea previsor y afíliese ya a emergencias médicas. Solicite la visita de un asesor autorizado hoy mismo al teléfono 2290-4444. Amigos, quiero recomendarles frutas y vegetales Express CR. ¿Vean qué delicia? Todas las semanas llegan hasta mi casa las frutas y vegetales más frescas y más sabrosas. Muy fácil, llamando al 8502-8627. O bien hago mi pedido por su página Facebook o su sitio web. Hay luz también. Ustedes llegan ahí y van a tener el precio de cada fruta, de cada vegetal, de cada verdura que necesiten. Y pueden pagar de diferentes formas. Visiten la página y van a ver qué fácil que es. Recuerden, frutas y vegetales Express CR. Yo siempre desde nuestra página Facebook les estoy dando el link para que lleguen directo. Recuerden que comer frutas y vegetales es pura vida. Amigos, les quiero contar que visité Mr. Pan Merallo y me encantó la comida, el lugar, la atención. Bueno, es un lugarcito precioso. Está situado exactamente en Lourdes de Montes de Oca. Ahí podrán encontrar productos tradicionales como los arreglados, las nuevas sopas servidas en pan bola, que es una delicia. Y una gran variedad en queques de fiesta. También pueden llamarlos al 4082-8727. Los invito a que los visiten. En mi cocina siempre tengo maseca, mi consentida. El sabor tradicional del maíz. Maseca le da sabor a mis platos preferidos y nos aporta nutrientes esenciales. Maseca, como estamos acostumbrados. Les quiero recordar que ustedes pueden hacer sus pedidos del mejor queque de chocolate, el queque de chocolate bárbara. Es muy sabroso, muy grande y lo pueden pedir al 22, 25, 40, 50. Recuerden que es un queque de chocolate relleno de dulce de leche. Ahí lo están viendo. 22, 25, 40, 50 para sus pedidos. O bien visiten su página de Facebook, queque de chocolate bárbara. En este tazoncito voy a mezclar dos tomates picaditos con todo y cáscara. Aquí le falta un poquito y ahorita le pongo más. Tengo una taza de queso blanco en trocitos grandes. Y vamos a ponerle también al vaca otras cuatro hojas. En tiritas. Cortamos. Un poquito de sal. Sal y pimienta al gusto. Aquí al final. Una media cucharadita de sal. La pimienta que la tengo por acá. Y hasta que se hace la boca agua, ¿verdad? Mezclamos. Entonces, como les decía, esto se tiene así en la mesa. Entonces, tomamos el plato. Yo voy a servir una porción. La pasta bien caliente. Servimos la porción. Y luego, encima le ponemos esta mezcla. Y es un contraste exquisito. ¿Vieron qué fácil? Bueno, ¿qué les parece si hacemos el repaso de la receta? Oro Movilia, siempre pensando en nosotros, nos presenta el repaso de la receta del día de hoy. Hoy preparamos unas deliciosas plumas en salsa de carne. Lo primero que hicimos fue poner a hervir 500 gramos de pasta pluma. Es suficiente agua que al hervir le pusimos la sal. Luego hicimos la salsa. En una olla calentamos dos cucharadas de aceite de oliva. Agregamos un kilo de carne molida premium. Y la trituramos hasta que estuviera bien finita y doradita. Entonces, licuamos cuatro tomates grandes, bien maduros, cortados en trozos con todo y cáscara. Dos cebollas pequeñas, también en trozos. Dos cucharadas de ajo picado. O unos cuatro dientes de ajo, si no lo tienen picado. Cuatro tazas de caldo de res. Y un sobre de pasta de tomate de 227 gramos. Esto lo licuamos en dos tantos, ¿verdad? Porque no nos cabe todo en el tazón de la licuadora. Y cuando la carne ya estaba dorada, esto lo vertemos sobre la carne. Bajamos el calor. Tapamos la olla y dejamos cocinar hasta que la carne suavice. Sin que se seque. Unos diez minutos más o menos. Entonces, le pusimos luego dos cucharaditas de sal, una cucharadita de pimienta negra y cuatro cucharadas de albahaca picada. En este momento, le pusimos la pasta que ya estaba al dente. La pusimos sobre la salsa. Dejamos hervir todo también a calor muy bajo, otros cinco minutos. Y mientras tanto, preparamos con lo que se sirve encima. Le pusimos dos tomates picados, maduros, ¿verdad? Con cáscara. Una taza de queso blanco picado en cuadritos. Cuatro hojas de albahaca, también en tiritas. Y sal y pimienta al gusto. Esto, servimos la pasta caliente. Con esto en un tazón aparte, para que cada quien se ponga encima a su pasta o a su porción en el momento de consumir. Vamos a una pausa con Euromovilia. Calidad, diseño y distensión. Porque el sabor tradicional es el mejor. Sorprende a tu familia con una receta al estilo de los patitos. El ingrediente secreto, como los empanizadores, el consome de pollo y el achote. Tu familia querrá probarlos una y otra vez. Los patitos. Tradición de sabor. Especies de escasú. Les presenta las sales y pimientas con quebrador. Las especies de escasú están caracterizadas por sabores innovadores, que dan un valor agregado a sus platillos. Las sales y pimientas con quebrador son mezclas de especies alteras que guardan su esencia al conservarse de esta manera. Obteniendo así sabores más reales. Nos ofrecen diferentes clases, como el mix de pimientas. Pimienta blanca entera. Pimienta negra entera. Pimienta rosa entera. Pimienta verde entera. Sal con ajo. Sal con cebolla. Y sal gruesa. Recuerden, buscar siempre especias escasú. Quiero recomendarles para todas las recetas que utilicen amaretto, menta, el triple sec, que es el licor de naranja, el curacao, en fin, todas estas sabrosas recetas que preparamos. Que yo siempre utilizo las cremas lisano. Pueden conseguirlas llamando 2441-4545. Ellos les indicarán el distribuidor más cercano. O bien, puedes llamarnos también a la oficina que con mucho gusto les ayudamos. Cremas lisano. Una emergencia sobreviene sin aviso y pone su vida o la de un ser querido en peligro. No espere a que ocurra la emergencia para pensar en su protección. Sea previsor y afíliese ya a emergencias médicas. Solicite la visita de un asesor autorizado hoy mismo al teléfono 2290-4444. Amigos, quiero recomendarles frutas y vegetales express CR. Vean qué delicia. Todas las semanas llegan hasta mi casa las frutas y vegetales más frescas y más sabrosas. Muy fácil. Llamando al 8502-8627. O bien, hago mi pedido por su página Facebook o su sitio web. Ahí lo están viendo. Ustedes llegan ahí y van a tener el precio de cada fruta, de cada vegetal, de cada verdura que necesiten. Y pueden pagar de diferentes formas. Visiten la página y van a ver qué fácil que es. Recuerden, frutas y vegetales express CR. Yo siempre, desde nuestra página Facebook, les estoy dando el link para que lleguen directo. Recuerden que comer frutas y vegetales es pura vida. Amigos, les quiero contar que visité Mr. Pan Merallo y me encantó. La comida, el lugar, la atención. Bueno, es un lugarcito precioso. Está situado exactamente en Lourdes de Montes de Oca. Ahí podrán encontrar productos tradicionales como los arreglados, las nuevas sopas servidas en pan bola, que es una delicia, y una gran variedad en queques de fiesta. También pueden llamarlos al 4082-8727. Los invito a que los visiten. En mi cocina siempre tengo maseca, mi consentida. El sabor tradicional de maíz. Maseca le da sabor a mis platos preferidos y nos aporta nutrientes esenciales. Maseca, como estamos acostumbrados. Les quiero recordar que ustedes pueden hacer sus pedidos del mejor queque de chocolate, el queque de chocolate bárbara, es muy sabroso, muy grande, y lo pueden pedir al 22, 25, 40, 50. Recuerden que es un queque de chocolate relleno de dulce de leche. Ahí los también. 22, 25, 40, 50 para sus pedidos o bien visiten su página de Facebook, queque de chocolate bárbara. Y ahora revisemos los ingredientes. Para nuestras plumas en salsa de carne necesitamos 500 gramos de pasta de pluma, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 kilo de carne molida, 4 tomates, 2 cebollas pequeñas, 2 cucharadas de ajo, 4 tazas de caldo de res, 1 sobre de pasta de tomate, 2 cucharaditas de sal, 1 cucharadita de pimienta, y 4 hojas de albahaca. Para lo que se le pone encima vamos a necesitar 2 tomates, 1 taza de queso blanco, 4 hojas de albahaca, sal y pimienta al gusto. Bueno amigos, ahora antes de finalizar, quiero hacerle dos recomendaciones. Una, que nos sigan en nuestra página de Facebook, Viviana en tu cocina, recuerden que ahí tienen todos los días la receta por escrita, y el video de la receta también, ya sea dirigido a nuestro canal de YouTube, o bien el video de nuestro sitio web. Otra cosa, también les recuerdo que Viviana's Collection, ahí están viendo otra página de Facebook, que vamos creciendo poco a poco, porque realmente, los collares que traigo se van inmediatamente, entonces tengo que estarlos renovando, con mucho gusto, este que ando hoy, ha sido uno de los más gustados, y tengo nuevos, para que los visiten, y si quieren recuerden que se los llevamos hasta su casa. Bueno, disfruten de esta original receta, muy sabrosa, y me cuentan, que siempre me gusta saber, cómo les va con la receta. Que Dios los colve bendiciones, se cuidan muchísimo, y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!